Mark Lotet vive uno de los momentos más felices de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Pero claro, estar tan lleno en ambos aspectos hace también que tenga que compaginar su labor como padre y su trabajo como actor. Mark se encuentra en Granada grabando postales desde la Alhambra para la televisión de Singapur, y entre rodaje y rodaje el actor saca tiempo para hacer sus pinitos con el carrito de su hija, y como vemos, tiene habilidad. El intérprete ha subido una story en el que le vemos paseando a su hija Lía, y también ha querido inmortalizar el momento en una foto mientras descubre con su hija los rincones de Granada, tal y como él mismo comenta. Mark está encantado con la pequeña y esta vez sí ha querido anunciarlo a los cuatro vientos en sus redes sociales. Normalmente es su pareja la actriz Natalia Sánchez quien publica todas las actividades que realiza con su hija con todo lujo de detalles, pero esta vez ha sido él quien ha querido mostrar su faceta más tierna. Además todo apunta que esta mañana Clotet ha querido dar un descanso a la mamá de Lía, que era ayer quien se encargaba de dormir a la pequeña según indicaba también en sus redes sociales. Hoy el paseo de la mañana con turismo granadino incluido le ha tocado a Mark y claro, el encantado de la vida.